¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el sistema Corel, nuevo Pillar Talk, en el que nos hablaron de características que tendremos en el parche 3.9 y un poco más, así que sin demorar, vamos a ponernos manos a la obra. Como muchos saben, cada 3 meses tenemos un Pillar Talk. Si eres nuevo y no sabes de qué trata, bueno, podemos decir que es una charla de café entre los que cortan el bacalao en Claw Imperium Games. Fui claro, ¿verdad? En estas charlas nos cuentan todo lo correspondiente al próximo parche a salir y en este caso es el 3.9. Estuvieron presentes Chris Roberts, John Tracy, Eric Davis y Paul Reindel. Para comenzar, empezaron hablando del nuevo sistema de amigos. Como sabemos, hasta el día de hoy y antes del parche 3.9, teníamos diferentes listas de amigos, tales como los amigos que añadimos en Spectrum, los que agregamos in-game o a quienes damos follow mediante el sitio de RSI. Con el parche 3.9, todos estos estarán unificados y aun si los agregamos dentro del juego, mientras llevamos adelante una partida, los veremos allí en tiempo real sin necesidad de cerrar sesión, salir del juego o todos esos malabares a los que nos habíamos acostumbrado. De momento solo podremos visualizar si nuestro amigo está conectado o no, pero en un futuro quieren que mediante Spectrum podamos visualizar el lugar del verso donde se encuentra, ya sea una luna o planeta. Claro que aquí se abre la interrogante, si esto es beneficioso o no, seleccionar bien a los amigos será clave para evitar situaciones de griefers que quieran arruinar la partida mientras realizas transporte u otras tareas. También nos dicen que con esto no solo se verán beneficiados los jugadores, sino que será algo de suma importancia para el manejo y comunicación por parte de las diferentes organizaciones o clanes que forman parte de Star Citizen. Luego nos hablaron de la persistencia, la cual como sabemos vio la luz en el parche 3.8.2 y con ella se busca mantener todo lo que refiere al verso tal como lo dejamos en una última instancia. En esta primera interacción conservaremos los créditos de juego, naves que compremos in-game y todos los ítems que adquiramos tales como armas, armaduras o cosas similares. Aquí aclaran un tema que ya les hemos contado anteriormente y creemos que es de Vox Populi y refiere a que algunos jugadores utilizan diferentes exploits para acrecentar sus cuentas económicas dentro del juego, por lo que han aclarado que se reservan todo el derecho de modificar cuentas individuales cuando detecten este tipo de casos. Con ello evitarían tener que resetear todo entre parche y parche lo cual se tomaría solamente, bueno, como un último recurso. La persistencia está basada en la tecnología que conocemos como ICACHE, la cual simplificando podríamos decir que es una base de datos pero de gran velocidad de lectura. Con esto se podrán mantener todos los objetos tal como están en el verso y se requiere sí o sí su implementación para lo que es el inventario físico, ya que sin ella todo lo que tengamos allí tarde o temprano lo perderíamos. ICACHE nos va a permitir movernos de servidor a servidor sin obtener variaciones en el entorno personal, dado que es quien manejará todos los datos de cada uno de los jugadores, moviendo dichos datos, valga la redundancia, distancia en distancia, sin pérdidas ni modificaciones. Además, y como les contamos también tiempo atrás, es un pilar fundamental para la construcción de bases en lunas y planetas. Otro ejemplo sería como cuando dejas tu nave en un OPPOS, recibes un error 30K de desconexión y luego esa nave no la ves más de manera física, a pesar de seguir visualizando su localización allí, en dicho puesto avanzado. Con esta tecnología esto se subsanaría. El Server Machine sabemos que es otro pilar fundamental para la creación del universo persistente con un funcionamiento óptimo, pero para que este sea posible, primero debe poder implementarse la tecnología de ICACHE al igual que también el Server Site OCS. Nos dicen que en el parche 3.8, cuando el Server Site OCS se implementó por primera vez, fue algo muy pero muy importante de manera interna, aunque nosotros, los jugadores, no lo hayamos experimentado como tal. En cuanto al sistema de calidad de vida, nos dicen que están trabajando para mejorar toda nuestra experiencia de juego, intentando entregar parches más estables, evitando frustraciones y problemas que terminen irritando a los jugadores, haciendo que intentar disfrutar de esta maravilla se vuelva una verdadera pesadilla. Converso y todo. Han estado trabajando en el Star Marine y Arena Commander para el parche 3.9, de forma tal que se reduzca la latencia, haciendo partidas más confortables para los jugadores. En lo que refiere al universo persistente, no habrá una mejora notable, dado que los servidores, bueno, están algo sobrecargados. Y aquí me hago una pregunta, ¿hay gente que juega a Star Marine? Mejor sigamos. Luego nos hablaron del sistema de interacción. Aquí primero quiero dar las gracias a la gente de Cloud Imperium Games por escuchar mis lamentos durante los directos, ya que han dicho que luego de darse cuenta que para poder realizar interacciones con todo nuestro entorno, teníamos que buscar diferentes puntos para interactuar con ellos, y esto a veces, bueno, traía alguna frustración por parte del jugador. Esto no quiere decir que dejaremos de interactuar con el entorno de la manera a la que acostumbramos, sino que vamos a reducir la cantidad de veces que lo haremos, ya que los desarrolladores sienten que con el viejo sistema se rompía la inmersión de juego. Utilizaron como ejemplo el siempre vigente StarCraft. Gran videojuego, por cierto. Aquí el mismo Chris Roberts dice que sin problemas podríamos jugar con una sola mano utilizando el mouse, pero si configuraríamos todos los atajos de teclado necesarios, sin dudas será todo más fácil y rápido, pudiendo simplificar las cosas de una manera muy grande dentro del juego. Algo similar se buscó con el nuevo menú radial, en el cual podremos asignar atajos de teclado a diferentes acciones o visualizar cuáles están predefinidas y reasignar teclas de una manera muy sencilla. En cuanto a la nueva interfaz de módulos de las armas, esta característica ya la hemos visto en uno de los últimos Inside Star Citizen y con ella podremos cambiar todos los módulos instalados en nuestras armas, tales como silenciador, mira, linterna o similares. Han utilizado una tecnología llamada Building Block para llevar adelante esta modificación. A partir de ahora no deberemos más pasar por el Moviglas para modificar un arma, sino que simplemente visualizándola veremos sus puntos de modificación y los ítems a cambiar en ella. En cuanto a New Babash y sus lunas, cada una de estas les tomó dos semanas de trabajo. Recordemos que son tres lunas las que pertenecen a Microtech. Hablamos de Clio, Euterpe y Calliope. Cuentan que si bien llevan un costo importante en cuanto a dinero y tiempo, el hacer estos trabajos son muy importantes y por ello se los hace de esta manera, dejando la tarea a un desarrollador. En Star Citizen cada luna o planeta tiene su historia, su ambientación, su propia atmósfera, haciendo que no encontremos dos lugares iguales. En este nuevo parche 3.9 veremos la nueva implementación del ciclo día y noche en cuanto a iluminación. Con esto las luces de puestos avanzados, como de grandes ciudades, no estarán encendidas de día, sino que solo encenderán por la noche. Por su parte también nos hablaron de las prisiones y este sistema de prisión es una de las características más importantes que traerá el parche 3.9. Nos van a ofrecer diferentes experiencias de juego en las cuales, de caer allí, podremos escapar si somos audaces o cumplir la pena impuesta para reivindicarnos con la sociedad. En un futuro habrá muchas modificaciones o añadidos al sistema de prisión, tales como peleas dentro de estas prisiones, diferentes tareas para cazar recompensas, llevar prisioneros a diferentes prisiones o cosas similares, aunque de momento, bueno, aclaran que esta es solo una primera versión de dicho sistema. Terminando con este pillar talk, nos dicen que Star Citizen se está construyendo poco a poco, ladrillo a ladrillo. Si bien hay muchas nuevas características que rodean al proyecto y están terminadas en un 90%, solo podremos verlas o disfrutarlas cuando el otro 10% esté terminado, algo que, bueno, podríamos decir se contradice con algunas características que están por la mitad y ya han visto la luz del verso hace bastante. Chris Roberts dice que ninguna empresa se jugaría a llevar adelante un proyecto como este, lo cual, bueno, verdaderamente no sé si es bueno o malo. Y finalizando, nos dicen que Star Citizen nunca va a cancelarse, algo que, permítanme una opinión personal, estuvo absolutamente de más, y creo no fue necesaria tal aclaración, la cual ha generado en propios y extraños más dudas que certezas. Bueno, Citizens, espero que este video les haya servido, gustado e informado. De ser así, como siempre, pueden dejarnos su like. Recuerden que están invitados al Discord, dedicado exclusivamente a Star Citizen. Pueden seguirnos en nuestras redes de Facebook, Instagram y Twitter. Y recuerden que sus comentarios siempre son muy bienvenidos y hacen que nuestros videos sean mejor valorados. Así que sin más nos vamos, no sin antes desearles una buena vida a todos, mucha salud y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós.